Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Colo Colo y Rosario Central se verán las caras en un amistoso internacional en la serie Río de la Plata 2024. Este partido será el debut del nuevo entrenador de Alcacique, Jorge Almirón, quien arribó hace algunos días al club. Los argentinos por su parte, vienen de ser campeones de la Copa de la Liga tras derrotar a Platense por 1 a 0. El cuadro argentino ya cuenta con los fichajes de Franco Ibarra, Agustín Bravo y Mauricio Martínez, quien sonó también para el cuadro Albo. Este compromiso está programado para el día martes 16 de enero a las 10 y 15 de la noche, hora de Chile y Argentina. América de Cali confirmó negociaciones con Ricardo Gareca. La presidenta del club indicó en un video que no ficharán a Arturo Vidal, pero que irán con todo por el Tigre Gareca. Cabe resaltar que el técnico argentino sabe lo que es portar el escudo de los escarlatas, ya que en su época de futbolista vistió los colores y salió campeón en 1985 y 1986 en el fútbol colombiano. Asimismo, Gareca también fue parte del triple subcampeonato de América de Cali en la Copa Libertadores 1985, 86 y 87 y fue el goleador de esta última edición con 7 tantos. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.